El ZOMAT se creó en el año de 1942, digamos que era un zoológico más o menos tradicional y se empezó a pensar en un concepto diferente de zoológico, que es el que tenemos aquí. Un concepto que ahora se maneja al 100% en todos los zoológicos, que es el bienestar animal. Se empezó a construir el zoológico alrededor de 1980. Al concluirse, se hizo el traslado de los animales a esta reserva y el zoológico actualmente tiene 111 hectáreas. En estas se distribuyen todos los hábitats, porque realmente no es una jaula, es un hábitat para la mayoría de los animales que tenemos en exhibición. En promedio son 180 animales que están en exhibición. Muchos de estos animales exceden por ahí de un 20-25% el periodo de vida que en vida libre tenían, gracias a los cuidados. Cuando ustedes vengan, si tienen la oportunidad y el tiempo de hacer un recorrido guiado, háganlo. Las personas que están capacitadas para ello les van a dar una gran cantidad de información que les va a cambiar la percepción de lo que es una visita al zoológico. Y van a aprender mucho sobre plantas, sobre insectos, sobre los mismos animales. Es una experiencia diferente. Una cosa que siempre nosotros trabajamos mucho aquí es tratar de dar a entender a las personas que vienen que los animales silvestres son de la naturaleza, no son mascotas. Cuando hay algún animal que está en libertad, que sale de su medio y se mete a la zona urbana, inmediatamente llaman al zoológico. Hay veces que la gente se pone un poquito insistente en que tenemos la obligación de recibirlo porque somos el zoológico. Nosotros no tenemos la facultad de ir a atrapar ningún animal. Nosotros coayuvamos con Profepa, que es la instancia adecuada para que ellos nos dicen, hay tal animal, hay que ir a rescatarlo, ayúdanos con el manejo. Esa situación nos ha llevado a tener una sobrepoblación de animales y los espacios los tenemos ocupados. Ya no podemos recibir un animal más sin que nos genere problemas. Llegan visitantes de otros lugares de la República y ven, a veces ya ni se preocupan en estar buscando los animales, quedan maravillados del lugar, de ver toda esta vegetación, de sentir el cambio, de venir acalorados y de que cuando entran aquí, el cambio de la frescura que generan los árboles, el ver a los monos aulladores y escuchar sus ruidos, el encontrar a los animales libres, el asomarse a un recinto y ver que el animal está en un medio muy agradable para él. Eso ha posicionado el zoológico a nivel nacional y a nivel internacional como uno de los mejores. Lo que pueden disfrutar es un momento de paz inigualable. Respirar aire puro, escuchar la naturaleza y sentirse parte de. Este es un zoológico que se ha tratado de replicar en otros sitios porque aquí se empezó a ver más que una exhibición. Es un sitio en donde, aparte de educación ambiental, aparte de generar bienestar animal, aparte de ser un ejemplo de cómo generar una representación de la fauna local, esto debería ser el mayor motivo de orgullo del tuxtleco. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete. ¡Suscríbete!